Colegio de Bachilleros de Chiapas, 366 Nuevo Canán, Ocosingo, Chiapas. Materia, Desarrollo Comunitario, Docente, Mario Sabino Vázquez Aguilar. Nombre del alumno, Josefa Sánchez de Ara, quinto semestre, Grupo B. Lo que hablaremos sobre el día de hoy es sobre un proyecto de apoyo. Vamos a entrevistar a la señora Juana. ¿Cuántos pollos vende un día? Cuatro pollos, a veces tres. ¿Cuántos recursos expone para su proyecto? Mil doscientos cincuenta. ¿A qué precio vende cada pollo? Ciento cuarenta. ¿Cuántos días se vende el pollo? A veces vendo menos de quince días. ¿Cuál es su ganancia anual? Ciento cincuenta. ¿Cuál es su ganancia anual? ¿Cuántos casos se vende el pollo? ¿Cuántos días se vende más? ¿Cuántos días se vende más?